Una aventura voy a comenzar Hacia un lugar al que quiero llegar No sé muy bien por dónde empezar Pero hay algo en mí, voy a caminar Tú guiarás el trayecto Dibujarás cada acción Me sostendrás Tú eres fuerte Junto a mí No me dejarás A veces siento que no hay nadie más Dar otro paso ya me cuesta más Sé que la carga debo soltar Te la entrego a ti Voy a caminar Tú guiarás el trayecto Dibujarás cada acción Me sostendrás Tú eres fuerte Junto a mí No me dejarás Contigo quiero caminar Contigo deseo soñar Ya empiezo a ver aquel lugar Nadie lo impedirá Tú guiarás el trayecto Tú guiarás el trayecto Dibujarás cada acción Tú guiarás el trayecto Me sostendrás Me sostendrás Tú eres fuerte Junto a mí no me dejarás.